Alfredo Adame ya más recuperado sigue dando de qué hablar, ahora que el actor está mejor después del golpazo que le dieron en el ojo, se sincera y habla de su verdad. Resulta que después de todo lo que le ha pasado, dijo que ya no será tan buena gente porque luego le pasan cosas como los sujetos que casi lo dejan sin el ojo y ya no quiere andarse metiendo en problemas y reiteró que si ahora ve a alguien en alguna situación complicada jamás se volverá a acercar a ayudar pues aprendió bien la lección. Me voy a deshumanizar ya al cien por ciento. Yo veo un cuate tirado en el piso con cuatro balas de sangre que te vaya bien. Si veo una señora que está pariendo un niño, adiós. Si veo un cuate que se va a aventar de un puente para su... que Dios te bendiga hermano. Alfredo Adame dijo que él ya no va a cambiar y que la gente que lo quiere y lo apoya ya lo conoce como es e incluso sus fans hasta le piden menta de más y que gana mucho dinero con eso, que no necesita ninguna ayuda económica y hasta su hija mayor será su heredera porque los hijos que tuvo con Maripaz Vanquels no lo merecen en lo absoluto. La heredera es mi hija Vanessa, ¿me entiendes? Y mis nietos. Soy un hombre feliz al cien por ciento. Me deshice de la familia que tenía porque es una familia tóxica, es una familia, la mamá y los hijos, es una familia que pues no me merece. Adame señaló que seguirá diciéndole sus verdades a la gente que se lo merece y eso no lo cambiará por nada del mundo pues mucha gente lo quiere y por más que sus adversarios traten de dejarlo en mal, no han podido desacreditarlo. ¿Qué tal?